Hola Jeepys, ¿qué tal estáis? Bueno, este vídeo es un poquito diferente es un vídeo un poquito más personal que los vídeos que estábamos haciendo en Jeepy Family no os preocupéis que van a volver a venir los retos y los vídeos súper divertidos de bromas, pero este vídeo lo estamos haciendo ahora voy a llamar a Daniela y a Erika porque como recordáis la semana pasada os vimos una gran noticia y es que estábamos esperando un nuevo miembro en la familia que venía un bebé en camino no sabíamos todavía si es niña o niño y si os acordáis pues la reacción de Erika y de Daniela fue súper... bueno, fueron unas reacciones muy muy curiosas porque por ejemplo Erika se quedó un poquito en shock realmente Erika no quiere tener una hermanita ni un hermanito, pero no por nada sino porque yo no sé si es por celos o por qué puede ser pero ella nos ha dicho que prefiere estar simplemente con Daniela con Daniela se lleva genial va haciendo un montón de cosas aparte a pesar de la diferencia de edad sí que es cierto que Erika tiene una cosa que es bastante bastante curiosa y es que Erika se lleva mejor con las niñas que son un poquito mayores que ella por algún motivo porque por ejemplo pues en gimnasia le gusta estar con una niña que Erika tiene seis años con una niña que tiene doce y que son súper amigas y el otro día estaba escribiendo aquí en la pizarra en la nevera porque en la nevera tenemos una pizarrita de esas donde escribimos lo que hay que comprar para el día siguiente y tal y ella escribía mi familia entonces pone mi papá mi mamá mi abuelo y tal y puso el nombre también de esta niña pero bueno y Daniela se lo tomó pues se lo tomó diferente se lo tomó un poco más maduro se lo tomó con el sentido de porque no me habíais dicho antes y esto ya lo estabais lo sabíais desde hace un tiempo y tal bueno ahora lo que lo que sí os queremos decir yipis es que quizás hemos nos hemos ido demasiado demasiado rápido a dar la noticia a Daniela y a Erika porque ¿qué sucede? yo os cuento fuimos al médico la semana no esta semana hace un par de días y el médico nos dijo le dijo a Katy que todavía no es seguro lo del niño ¿vale? han habido ahí unas cosas que le hicieron pensar que sí que Katy estaba embarazada que estábamos esperando un niño pero al final al final no está confirmado al 100% entonces yo voy a llamar a Erika y a Daniela les voy a contar un poquito la situación para que ellas para que ellas lo sepan para que luego no se lleven la decepción en caso de que la respuesta sea negativa que a lo mejor Erika se alegra o sea yo sí le digo a Erika que no va a tener un niño no sé a lo mejor salta y se pega contra el techo pero si luego nos confirman que sí que lo vamos a tener pues entonces va a ser otra vez un poco raro vamos a volverlo un poquito loca tenemos que ir al médico ahora en unos días no sé exactamente la fecha y nos lo van a confirmar al 100% si sí o si no entonces yo lo que quería hacer era comentarle a Daniela y a Erika todo esto yo me he venido aquí a la terraza para que no me escuchen vale vamos a ver lo que vamos a ver lo que dicen las chicas Daniela Erika ¿podéis venir un momento por fin? ahí vienen Daniela está súper súper preocupada porque tiene un examen de latín e historia la semana que viene creo y Erika está feliz porque está de vacaciones le dieron vacaciones ayer y está toda esta semana de vacaciones así que Eri ven cariño Dani venga cielo que tenemos que hablar quiero contaros una cosita me da miedo bueno 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 Erika ¿y tú de dónde sales? con esas pintas tan guapa ¿cómo estás? ¿qué estabas? ¿querías grabar ahora una cosita? sí vale Dani escucha necesito me quería estar guapa mírala ah vais a grabar un tiktok aquí sí vamos a sentarnos aquí que os quiero contar una cosita venga vamos a ponernos por aquí así en plan en plan tipo tipo en plan ahí mira vamos a poner aquí a los jipis estoy grabando una cosita para los jipis vale ¿nos vemos todos ahí? ¿sí? creo que sí vamos a ponerlo un poquito más para abajo para que los jipis nos vean mejor mira ahí está vale a ver chicas os quiero decir una cosita ¿qué? vale Dani que no te veas ya es que me estoy intentando poner a ver bueno os cuento chicas resulta yo os voy a contar ¿vale? resulta que bueno sabéis que estamos con todo este tema del bebé la semana pasada pues os di la gran noticia y tal y cual ¿vale? lo que pasa es que le estaba contando a los jipis que quizás nos hemos adelantado un poquito con la noticia ¿vale? porque ¿por qué? ¿qué pasó? a ver resulta que ya bueno la semana que viene hay que ir con con el médico ¿vale? bueno esta semana que no 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 pasa nada malo no te preocupes no pasa nada malo lo que pasa es que tenemos que ir con el médico porque entonces nos van a confirmar a confirmar si al final lo del embarazo es sí o no porque yo te explico yo te explico cuando yo os dije a vosotros que estábamos esperando el niño sí ¿vale? había una serie de situaciones situaciones médicas y tal que nos hicieron sospechar que sí ¿vale? entonces yo pero no lo sabíais no lo sabíamos al 100% porque no sé yo me emocioné porque yo yo en cierta manera quiero pero me da miedo ¿vale? me da miedo entonces no sé no sé no sé me da miedo como que venga uno más porque es que vamos a ser muchos ah pero pensaba que tú me lo decías porque ya habéis sido no no o sea nosotros yo os explico aquí nos vemos no mira yo te explico Daniela mira vamos a ponerlo por aquí yo te explico fuimos vale claro que fuimos pero nos dijeron que había posibilidades pero que no era seguro posible ay por eso ya nos lo contasteis tan rápido bueno sí Daniela no o sea no 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 nosotros nosotros estábamos seguros estábamos seguros porque mami llamó a la a la médico ¿vale? por teléfono le dijo que vale que los síntomas entonces eran de eso pero que íbamos a confirmarlo y todo entonces hace un par de días fuimos y nos dijeron que no era seguro todavía ah vale ah bueno entonces eso significa que puede que sí puede que no eso significa que puede que sí que no y dentro de un par de el miércoles de la semana que viene hoy es sábado el miércoles pues tenemos que ir por la por la mañana creo que a las 12 y entonces tienen que hacer unas unas cosas unas pruebas y tal y nos van a decir al 100% si sí o si no ah así que así que bueno pues eso pero ¿qué? ¿qué pasa? Erika al final tú quieres Erika quería una hermanita que sí no Erika yo creo que no quería tú no querías o sí querías no es que Erika pero ¿por qué? cuenta cuéntanos por qué uy que luz no yo creo que yo yo quiero yo creo que yo creo que sí que va sí sí vamos a tú quieres y tú Erika tú no quieres no sé no sé si hermanito o hermanito pero creo que tendré es que antes me has quedado emocionada bueno emocionada no en shock en shock Erika te has aprendido a hacer en shock oye escucha bueno pero vamos a hacer una cosa escucha con todos los nombres que nos han que nos han dado los yippies porque nos han dado un montón de nombres bueno nos han dado un montón de nombres chicos oye que escucha que nos estamos diciendo que no que puede ser y lo vamos a revelar a ver si la semana que viene si vamos a cuando vayamos por la mañana me imagino que por el miércoles a lo mejor os lo decimos ¿vale? y porque yo quiero comparir con los yippies los yippies han estado con nosotros desde hace seis años pero yo pensaba que os dirían ya pronto si es chica o chico pero al final no, no, no al final nos van a decir si es o si no es Erika ¿qué te pasa? estás con miedo todavía que sí bueno pero lo sabremos pronto pero al final tú quieres o no quieres Erika cuéntame pero a ver cuenta por qué ¿por qué? porque es que como ya teníamos a Dariara y a mí como que otros cinco ¿cómo que otros cinco? no, 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 no Dios mío no no, otros cinco no ¿cómo que tenemos cinco? sí, claro aparte de vosotras dos a lo mejor otros diez ¿no? como Ana y los siete vamos a ser siete niños no, gracias claro, a lo mejor ya diez ¿y entonces? entonces no quieres ¿por qué no quieres? ¿qué es lo que no te quieres? porque como que ya somos cuatro cinco ya somos cuatro claro bueno, ya somos seis ¿cómo que seis? ¿quiénes son seis? no, somos seis somos cuatro Erika ah, bueno, sí no, pero el abuelo no cuenta tú no puedes poner al abuelo y a la prima y a la tía y a todos claro, entonces ahí ya seremos veinte vale ¿te imaginas? lo que sí que vamos a hacer es esto si viene otro niño le vamos a enseñar a jugar Roblox ¿a jugar Roblox? y vamos a empezar a jugar un montón de Roblox en nuestro canal Erika, pero ¿y tú por qué no quieres? ¿qué pasa? Jeepys, por cierto escuchadme, esto es súper importante en nuestro canal de gaming que se llama Jeepy Family Games tenéis que seguirnos vale, porfa porque estamos grabando casi todos los días estamos subiendo todos los días vídeos todos no, pero casi casi eh, y soy yo el que me estaba pasando el lobby, eh yo también ¿tú sí? ¿tú? Erika, jugo conmigo a ti usted te está dando muchísimo mejor ya y el escondite, Erika ¿te conoces cómo jugamos al escondite? sí jugamos al escondite un ratito vale ¿eh? al escondite, pero al escondite en Roblox vale no en casa en casa en casa a lo mejor algún día también tenemos que jugar al escondite dar like si queréis que juguemos al escondite en casa y aprovechamos y nos metemos en la piscina lo que pasa es que la piscina está frío no, en la piscina no que está helada vale vale, pues vamos a hacer una cosa vamos a grabar gaming vale y escuchar Jeepys os vamos a decir muy pronto entonces los resultados con todo esto del embarazo si vamos a hacer 5 o nos vamos a quedar 4 yo creo que vamos a hacer 5 yo creo que vamos a hacer 5 5 5 5 5 5 votar lo que queréis votar lo que queréis votar si queréis que seamos 4 o que seamos 5 poned en los comentarios, ¿vale? chicos, la cantidad de vídeos que vamos a hacer con el bebé o la cantidad sí ¿y papi sin dormir tanto tiempo? bueno, pero eso no dura tanto no, no dos o tres añitos y luego ya bueno, Jeepys pues chicos, esperamos que os haya gustado este vídeo especial suscribiros darnos like comentarnos un montonazo de cosas compartir con todos vuestros amigos y... por favor, 4 y os queremos muchísimo ¿vale? pasarla bien y... nos vemos chao chao ¿por qué no quieres otro? yo, yo sí que quiero comentar 4 yo sí que quiero así les cogemos el nombre así les cogemos el nombre me estás dejando sordo vale, vale una cosa, una cosa por favor comentar 4 por mí por favor, por favor y... 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 ¡Gracias!